Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Club TK. Os traigo hoy una locura de mazo para estándar, un mazo completamente fuera del metahogo y que es divertidísimo y es buenísimo, lo he estado probando. El listado que vais a ver a continuación es un listado mío propio, ya sé que monoblancas de control ha habido ya en los últimos años bastantes versiones, pero esta versión es completamente mía porque lleva Chimil el Sol Interior, una carta que se ha jugado muy poco en estándar pero que realmente es tremendamente poderosa, lo que pasa es que tienes que arriesgarte sexto turno, bueno, con seis tierras, pum, Chimil, y a ver qué saca del top, a ver ese descubrir qué carta gratis nos juega, o nos la pone en mano, eso ya depende de ti, ¿no? Pero la carta en sí realmente es muy poderosa porque a partir de ese turno, todos los turnos tienes gratis una carta jugada por tu lado de la mesa y siempre son muy poderosas tus cartas, así que la gran estrella del mazo es Chimil el Sol Interior y la otra gran estrella es mi carta favorita de la última colección Magic, Forajidos del Cruce de Tronos, cuatro copias de Interceptor Aven, una que dura que ataca, que bloquea, que vuela, que tiene destello y sobre todo que hace que los hechizos que no se juegan desde la mano, básicamente los hechizos que se juegan desde el cementerio, desde el exilio, cuesten dos más, pero es que además cuando entra en juego trama un hechizo, es decir, si el rival lanza un hechizo, o tú si quieres, pero sobre todo para el rival, si el rival lanza un hechizo, dices, pues no, ese hechizo no se va a resolver este turno, se queda tramado y ya lo jugarás otro turno más adelante, gratis, gratis pero con ese coste adicional 2 mientras tengas Interceptor Aven en mesa, por cierto, si acumulas varios Interceptor Aven, pues tiene que pagar el coste 2 más veces, ¿vale? O sea, tiene que pagar 2, 4, 6, dependiendo de cuántos Interceptores Aven tengas en mesa. Bueno, las dos cartas estrellas del mazo yo diría que son esas dos, el resto de cartas, pues montones de anticreaturas, es una bestiada realmente, es uno de los pocos mazos que he visto en mi vida, que lleve 4 pedazos de copias de adiós para quitarnos todo de en medio, fuera problemas, ¿vale? Y 4 copias de caída solar, no solamente te quita todas las cartas de la mesa, las exilia, muy importante de las exilia, sino que además te deja una criatura, una potencial criatura para ti, que puede ser realmente muy grande, así que en cuanto a removals masivos, de coste alto que valen para todo o casi todo, tenemos caída solar y sobre todo adiós, y tenemos también confinamiento temporal contra esos mazos rápidos, pequeños, agresivos, boros con Vogue, Mono Red, Agro, los mazos de criaturas de coste 1 y 2 básicamente, que son muy dominantes en estándar y necesitan los 4 confinamientos temporales para quitártelos un poquito de en medio. Bien, tenemos también además 2 copias de Ocaso del Sol Blanco, este mazo acumula mucho mana, ¿de acuerdo? ¿Cuántas tierras llevamos? Llevamos 28 tierras, es una absoluta locura, entonces vas a llegar a 5, 6, 7, 8, 10 de mana muy fácilmente en este mazo, lo vamos a ver luego en las partidas, haces Ocaso del Sol Blanco y encima dejas 5, 6, 7 tokens, 1, 1, tóxico, vas a ganar con, o sea, de hecho este mazo no es un mazo que se tire 30 turnos esperando, es un mazo que en cuanto haces un Ocaso del Sol Blanco de 5, ya tienes una win condition en mesa de 2 turnos, ¿no? Entonces vas a ganar con contadores de verano la mayoría de las partidas con este mazo y Ocaso del Sol Blanco se suma aquí a los Removals masivos, además de Removal pone criaturas que también ganan la partida muy fácilmente. De Removal individual tenemos 4 copias de Mandar al Diablo, ¿de acuerdo? Muy, muy eficiente, una carta muy buena, muy versátil, que además rompe también encantamientos y Plains Walkers, que no se nos olvide porque puede ser muy relevante. Las 2 fichas de mapa que le das al rival, pues sí, son una pequeña ventaja, pero os digo que aún así compensa mucho esta carta. Y 2 copias de Emperatriz Arante que la voy a meter dentro del saco de Removal individual. Ya sé que hace muchas otras cosas, como poner tokens, contadores más 1 más 1, pero a ti lo que te gusta de la Emperatriz Arante, la razón por la que llevamos en este mazo realmente es por ese factor Removal y ese factor instantáneo que tiene, ¿no? Una carta excepcional de la cual no hace falta que sigamos hablando ni sigamos alabándola, ¿no? De lo buena que es. Por último, el mazo lleva muchas tierras, es cierto, pero un poquito de aceleración para poder jugar las tierras un turno antes no está nada mal gracias a la restricción de Iganjo. Te buscan la llenura si te falta. Te puede permitir rampearte si reanimas del cementerio una tierra y la pones en juego. Te permite tener en el cuarto turno 5 tierras, y eso se nota mucho. Hacer un Chimil de quinto turno o algo por el estilo, parece que no, pero sí que es relevante. Y luego te pone un 3-4 Vigilancia, Caratacar y bloquear con un token 1-1. O sea, la carta es tan, tan, tan buena que tiene que entrar. No sé en qué es acometerla, porque no es ninguna cosa, es simplemente carta de desarrollo. La vamos a meter aquí con estas. Como podéis ver, la estructura del mazo es súper sencilla. Removal individual, Removal masivo, Win Conditions. Ya está, no tiene más. Bueno, Win Conditions, o vamos a decir más que Win Conditions, digamos, cartas de desarrollo. Porque el mazo gana solo. Vale, si creéis que ha acabado aquí el análisis, no ha acabado aquí el análisis. El mazo es súper, súper versátil. Porque no solamente tiene respuesta ante todo, sino que también tiene ante tierras. Y muchos mazos no tienen nada contra tierras. Este lo tiene todo. Primero, llevamos 4 campos de ruina y 4 campos de demolición cruciales en este metajuego que está lleno de tierras que se convierten en criatura. O tierras como el Myrex, que pone criaturas. O cosas del estilo. Hay muchas tierras muy buenas. Pues llevas 8. ¿Por qué? Te lo puedes permitir. Llevas 14 llanuras. Es una mono blanca. Diréis, ¿por qué? Mucha gente piensa, oye, ¿por qué jugar mono blanco si podés jugar azul blanco? O azul blanco verde. O meter 3 o 4 cosas. Pues por esto precisamente. El mazo es mono blanco. Solo lleva blanco. Solo lleva llanuras. De tierras que den manacoloro. Porque eso te permite llevar 8 campos, ¿vale? 8 campos destructores de tierras. 4 Myrex para ganar con contadores de veneno, como os decía antes. Este mazo va a ganar con contadores de veneno, ¿vale? Otra tierra súper útil. Y además te sobra para meter incluso una caverna de ánimas para nombrar Bribón o Ave, ¿no? Y así que no te pueda encontrar estar el Interceptor Aven. ¿Por qué llevas esto? Si casi es irrelevante. Porque la palabra casi marca la diferencia. Y a Iganho como Removale también. Por cierto, lo podríamos haber puesto a Iganho como Removale. Entonces, de tus 28 tierras, una realmente es un Anticriaturas. ¿De acuerdo? La podríamos poner aquí. Son 27 tierras. Y luego, muchas de ellas, la verdad es que se van a sustituir por otra llanura. ¿De acuerdo? Pero son útiles. Tienen una utilidad concreta. Así que, bueno. Son 28 tierras, 27... Bueno, son 28 tierras, como veis, pero con utilidades importantes y específicas. Todo el mana que tengas lo vas a necesitar. Este mazo es divertidísimo. Súper recomendado. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ahora vamos a por esas partidazas. Bueno, vamos allá. Vamos a por la primera partida. Sale el rival. Nuestra mano es un poquito lenta. Pero, bueno, es más o menos el estilo del mazo. Así que nos la vamos a quedar. Y el rival sale con tierra negra verde. Por tanto, su mazo también es un poco lentillo. Lo cual nos favorece bastante. Nos va a dar un poquito de tiempo hasta que podamos empezar a responder a sus posibles amenazas. De hecho, segundo turno tampoco juega nada. No hay bronco. No hay ninguna criatura de coste 2 agresiva. Con lo cual tenemos todavía más tiempo. Pero esa Liliana es un grave problema, lógicamente, porque nos va a empezar a castigar duramente. ¿Qué nos vamos a quitar? Pues mira, voy a empezar con el adiós. Ya sé que es nuestro único anticriaturas, pero el mazo lleva muchísimos anticriaturas y es un coste 6. Y como no interactúa con Plainswalkers, creo que no nos lo podemos permitir. Y el rival se descarta cosechador de miseria. Esta carta es muy buena y creo que poco a poco va a ir ganando importancia en el formato. Podríamos romperle la cabaña sin sosiego con el campo de demolición. Así que voy a jugar tierra. Le vamos a dar turno. Y ahora este interceptor Aven vamos a ver si pesca un buen Seoldred o algo del estilo. Supongo que primero nos descarta la carta. No hemos jugado a restauración de ganjo porque creo que es el turno del interceptor Aven. Y lo que sí podemos hacer es quitarnos alguna tierra de la mano. Llanuras tenemos ya dos. El mazo funciona con dos llanuras. Y tenemos una carta que busca llanuras, ¿vale? Así que bueno, creo que estamos bien de llanuras. Y como os decía, interceptor Aven. Que hace un trabajo excepcional ahí frenando a ese Seoldred. Y vamos a poder empezar a pegar a esa Liliana del Velo también. O sea que son todo ventajas. Vale, lo malo. La mala noticia es que este turno sí que nos va a meter el Seoldred, ¿no? Así que bueno, vamos a meter restauración de ganjo en mesa por nuestra parte en esta ocasión. Y tenemos que empezar a atacar a esa Liliana que está un poquito pesada. Oye, ¿qué pasa con Magikarena? Me está pegando tirones extraños. Venga, Yanurita. Y atacamos a... Bueno, jugamos tierra de turno, lógicamente. Y vamos quitando algún contador a esa Liliana del Velo. Que también le está castigando a él. Que también se ha descartado un par de cartas con Liliana del Velo. Igual que nosotros nos hemos descartado una llanura y un adiós. La llanura seguramente la recuperemos, ¿no? Ahora veremos. Hace el menos dos de Liliana, ¿vale? De acuerdo. Y juega Seoldred. De acuerdo. Bueno, la cuestión es que como hemos ganado tiempos... Uy, también juega Débora, chatarra, acorazado. Es un problema esa Liliana que nos ha metido tan pronto en mesa, lo sé. Pero bueno, la Emperatriz Errán también va a ser buena contra ello. Y además el Chimil va a ser todavía mejor. ¿Qué hacemos? Nos descartamos tierra para poner tierra del cementerio en juego y acelerarnos, etcétera, etcétera. Ahora, yo diría... Tenemos cuatro tierras, cinco tierras, seis tierras... Yo diría que no lo necesitamos probablemente, ¿vale? Descartar para rampear. Yo creo. No necesitamos el rampeo. Así que no lo voy a hacer porque nos está descartando con la Liliana del Velo y creo que no nos merecen absoluto la pena. Vamos a jugar tierra de turno y vamos a dejar hacer al rival. Pensad que el siguiente turno tenemos un 3-4 Vigilancia que actúa bastante bien y que, bueno, ahora cuando el ataque con Sheldr se lo vamos a matar con nuestra Emperatriz Errante, ¿no? Por objetivo, descarta una carta. ¿Qué carta nos descartamos en este momento? Pues el otro Remóval, ¿eh? El Ocaso del Sol Blanco. Me la juego un poquitito, pero como os digo, estoy cubierto yo creo con la Emperatriz Errante y con el Chimil. El Chimil en muchas ocasiones te va a traer más Remóvals masivos, ¿no? Con ese Descubrir 5. Tenemos cuatro... Aquí en el Tracker lo podemos ver. Tenemos cuatro caídas solares, ¿no? El rival no ataca porque es muy hábil y ahora nosotros tenemos que pensar qué es lo que hacemos. Si ponemos token con el Mirrex, si hacemos campo de demolición a esa cabaña sin sosiego, lo cual no es ninguna tontería, ¿verdad? Podríamos quitarnos la llave en medio antes de que se convierta en un problema de cara al futuro, así que es lo que vamos a hacer. Y sacamos una llanura del mazo, que tampoco es que sea mala idea, ¿no? Tampoco es tan mala idea. Vale, esa camana de la tierra no lo va a poder aprovechar, supongo. Así que, venga, buscamos una llanurita. Y posiblemente este sea un buen turno para hacer Chimil. Y que el rival sí que se va a girar para atacar con Seoldred en el caso de que nosotros nos giremos para hacer el Chimil. El rival no va a poder interactuar con el Chimil, así que va a ser ventaja de cartas a largo plazo para nosotros de forma constante. Perdemos dos viditas más. Bajamos a 16, todavía no es preocupante. De momento lo acabará siendo. Y tenemos ahí nuestro 3-4 Vigilancia, que es, bueno, un buen seguro de vida, ¿no? Para los próximos turnos. Vamos a por ello, Chimil. Coste 6. Tenemos todavía una séptima tierra en mano, que nos vamos a descartar si nos la fuerza con Liliana, que seguramente lo haga. Pero vamos, la ventaja de cartas que nos va a dar el Chimil. Espero que compense toda la pérdida de cartas que nos está suponiendo esa Liliana tan tempranera. Te intercepto la vez. ¿Lo quieres en la mano o lo quieres en juego? Ojo, ¿eh? La duda es interesante. Yo creo que lo vamos a jugar. No, vamos a poner la mano. Es que es mucho mejor en mano. Es mucho mejor en mano. Es que con esa Liliana ya en mesa, ¿vale? Pero tenemos 6 de maná. Posiblemente tengamos 7 de maná el siguiente turno si robamos tierra y podamos hacer este doble hechizo en su propio turno. Lo cual es una pasada. Emperatrizarante más interceptoráven en un mismo turno. Bueno, con la arquitecta deberíamos pensar en bloquear al Seoldred. ¿Por qué? Por ahorrar vidas, ¿de acuerdo? Tenemos 16, esto hace perder vidas. Tiene tierras que atacan. Es decir, mantenernos en un nivel como de 16 vidas aproximadamente no es ninguna mala idea. Y bajar mucho de vidas puede llegar a ser incluso peligroso, ¿vale? Un removal que se descarta a nuestro oponente. Nosotros descartamos tierra. Hemos robado muchas tierras. Y veis, ataca con Seoldred. Tenemos dos opciones, dejarlo entrar o no. Veamos, dejarlo entrar. Porque nos deja vía libre para atacar a su Liliana. Y además tenemos contra hechizo y otro removal. O sea, vamos muy cubiertos, ¿no? En ese sentido. Y además tenemos el propio Chimil. El propio Chimil puede sacar, como os decía, una caída solar en cualquier momento y ganar la partida. Bueno, ganarla. Ponerla muy a nuestro favor, ¿no? Vale, cosecha de las tierras baldías. Hace reanimate a una carta de permanente de su cementerio y otra a su mano, ¿vale? Y mete el cosechado de la miseria en mesa. De acuerdo, pues podemos darle dañar primero a esto, ¿eh? Robamos. Vale. Pues es un turno excelente, yo creo. O bien para hacer emperatrizar ante y cargarnos al Seoldred, que me está empezando a preocupar un poquito. O bien para atacar a la Liliana del Velo. Vamos a atacar a la Liliana del Velo y le metemos contador más uno más uno y dañar primero. Quizás no tendría que haber jugado a la tierra, pero es que vamos a jugar todo a la mano, yo creo. Vamos a atacar a esa Liliana del Velo. Nos pone el token 1-1, que nos viene de lujo. Y vamos a ver si decide bloquear. Nos viene bien que bloquee, de hecho, porque esta criatura es molesta. Bueno, él ya sabía que nosotros teníamos esta emperatrizarante porque lleva jugando en torno a ella, pues un buen rato. Vale, por cierto, vuelvo a repetir. No, a él no, perdón. Este, a este, al mío. 4-5 daña primero. Nos lo cargamos. Liliana sigue viva, pero lo que vamos a hacer es jugar el Interceptor Aven en respuesta a la habilidad de Liliana. Vamos a ver que nos saca esto un confinamiento temporal que se cargaría únicamente el de Borachatarra, nada más. Y se cargaría nuestro token 1-1. Por tanto, no nos interesa mucho, lo ponemos en la mano. Vale, empieza la ventaja de cartas del Chimil. Él sube a 26, nosotros estamos ya a puntito de bajar a 8 de vida, pero ahora ya veis que con este 1-1 ya no estamos tan mal, ¿vale? Y el 4-5, vigilancia, que el siguiente turno va a ser 5-6. Ah, mira, se pone a atacar. ¿De acuerdo? Aún no he usado la habilidad de Liliana, por cierto. Tenemos bloqueadores. Este bloque aquí, este bloque aquí. O sea, estamos bien en cuanto a bloqueos. Yo creo que se está dando cuenta de que la jugada que acaba de hacer no es muy buena. Vale, por cierto, ¿cuántas tierras, cuántas sin sosiego se ha robado? ¿Tres ya, no? ¿Por qué le hemos roto una? ¿Dónde está la que le hemos roto? No la veo. El jugador objetivo sacrifica a una criatura. Esa no me la esperaba. Vale, sacrificaremos el token 1-1, lógicamente. Y ya de 10 vidas sí que nos vamos a bajar, ¿eh? Ya sí que voy a gastar el Interceptor en un bloqueo gratis. Vamos a ver qué es lo que hace. Si ataca con la cabaña no tiene ningún tipo de sentido. Y si ataca con Seorded podemos hacer doble block. Ah, ataca con todo a la Emperatriz Cerrante. Vale, vamos a jugar el Interceptor. A ver, vamos a salvar esa Emperatriz Cerrante, que es muy bonita. Y aquí ya sí que vamos un poquito guay. Aquí pierde una tierra. El rival está atascado, atascado entre comillas, en 5 tierras. O sea, es decir, le estaba suponiendo problemas. Y ya no pasa, ya no pasa. Ya de aquí no pasa. Se tiene que rendir, efectivamente. Buena partida, buena partida. Bueno, vamos por la segunda partida. Vuelve a salir el rival. Pero tenemos Remóval, Remóval, Remóval. O sea, si sale rápido y agresivo tenemos respuestas. Y si sale con un mazo de control, tenemos tiempo. O sea que tenemos el mundo en nuestras manos, podríamos decir. No me lo puedo creer. ¿Otra tierra verde-negra? Se está jugando muchísimo verde-negro. Es un mazo que ha subido mucho en cuanto a calidad. O sea, si nos vuelve a salir él. O sea, si nos vuelve a hacer Liliana de tercer turno saliendo él, estamos en el pozo, ¿no? ¿Cuál es este? Este es el que agrega maná de cualquier color. Y siempre que cometas un crimen se endereza. La verdad que es una carta buenísima. Y no vamos a matarlo, lógicamente. Porque teniendo confinamiento temporal, teniendo caída solar, vamos a tómanoslo con calma. Vamos a dejar que meta dos o tres keturas en mesa. Es una verde-negra de estas, una Golgari midrange que están muy de moda. Están muy fuertes ahora. ¿Veis? La glisa ya sí que es un poco más problemática porque le va a dar un poquito de ventaja de cartas. Y yo creo que merece la pena matarla ahora con mandar al diablo al final de su turno. Dado que el confinamiento temporal no lo mata. Y la caída solar tendría que esperar un par de turnos más. Vamos a matárselo. Y listo. Aquí el rival saca ventaja de cartas. Pero ya sabéis que nuestro gran valor, nuestro gran baluarte es el chimil, ¿no? Así que paciencia, con calma. Vale, le vamos a decir que tenemos campo de demolición, campo de ruina. Si voy a jugar el campo de demolición, porque si se tercia, si tenemos la opción, le vamos a matar ya a esa cabaña sin sosiego. Como hicimos en la partida anterior, elimina la cabaña sin sosiego. Que antes, por cierto, en la partida anterior, que me quedé ahí a medias, le rompimos una cabaña sin sosiego. Y luego no la veí en el cementerio ni en ningún lado. No sé qué pasó con ella. O la recuperó, ah, la recuperó del cementerio con el reanimador. Honesto Ruthen. Una criatura muy honesta que recupera a Glissa Matasol. Vale, le vamos a dejar acumular criaturas en mesa y tiraremos caída solar en un par de turnos. Vale, vamos a romperle, como digo, ahora que podemos, la cabaña sin sosiego. Y el confinamiento temporal lo vamos a hacer ya para quitarle esa ficha de mapa y el bandido púas, recias. Ya sé que se lo vamos a quitar todo después con la caída solar en un par de turnos. No sé si merece la pena, la verdad. Os dejamos activar la ficha de mapa y todo el tema. Bueno, a lo mejor lo hacemos. Vamos a dejarle, sí. Podemos poner Myrex, un tokencito que no es que sea muy útil. Viene otro bandido que tira al cementerio. Vale, ficha de mapa sobre el bandido. Y viene Seoldred. Vale, ojo, tiene todo. Y lo tira al cementerio. Eso es raro, ¿eh? Eso es muy raro. Es un buen turno para jugar Myrex. Pues otra Golgari. Está muy de moda. Se están jugando mucho porque son muy buenas. Ya os la traje aquí hace unos 10 días aproximadamente al canal. La verde-negra que está pegando muy fuerte. Entonces el siguiente turno es caída solar y el otro pues chimil. Supongo que él debería meter otra criatura en mesa este turno. No quedase solo con... No ataca porque la gente cuando ve llanuras enderezadas piensa siempre en emperatriz errante. Y no la tenemos, no la tenemos. Pero mira, nos viene bien que exista esa sencilla amenaza. Por tanto, mientras que el rival no se atreva a atacar, ha perdido un turno. Yo no sé si le ha merecido la pena. Vamos a tomárnoslo con calma. Voy a jugar campo de ruina en lugar de llanura por si nos mete en mesa otra cabaña sin sosiego poder matarla. Y no me voy a gastar la caída solar por solo esas dos criaturas. Me puedo comer un ataque de esas dos criaturas. Bajar a 14. Sí que ataca esta vez. Podríamos matar... No, pero no lo vamos a hacer. Vamos a dejarle hacer. Y lo más normal es que él no juegue más criaturas porque solo con estas dos ya supone una amenaza suficiente como para que yo me preocupe. Vale, vamos a poner otro token con el Mirrex. Atacaremos con los tokencillos del Mirrex. Le ponemos ya dos contadores de veneno. Parece una tontería, pero dos, tres, cuatro contadores de veneno son bastante relevantes. Más de lo que pueda parecer. Y me gustaría mucho jugar el Chimil, pero no sé si es el turno del Chimil. Pero vamos con el Chimil. Es un poco arriesgado meter Chimil este turno. Se gasta un Destrizar. Ay, encima nos bloquea el otro. Bien jugado. Venga, yo creo que me voy a arriesgar un poquito. Vamos a comernos el ataque de seis. Vamos a comernos ese ataque de seis. Y metemos el Chimil. Y ya el siguiente turno hacemos caída solar. Bueno, a lo mejor este Chimil nos saca otra caída solar y la gastamos ya, ¿no? Ahora lo vamos a saber enseguida. Vamos con el Chimil. Una carta muy poderosa. El turno que la juegas es un turno en el que te expones porque te giras por completo para algo aleatorio. Pero a partir del siguiente turno... Pues mira, esta no es mala. A partir del siguiente turno... Y yo creo que lo que vamos a hacer es el menos. ¡Eh! ¡Magicarena! ¿Me lo puedes explicar? Es increíble de Magicarena. Se ha pasado la prioridad. No me ha dejado activar la habilidad de la Emperatriz Cerrante. Tendría que haber tenido yo parada la prioridad al final del turno para que me hubiese dejado activar la habilidad de la Emperatriz Cerrante. Menudo timo. Y nos ha metido en mesa. Dorsoleta apacible. Quiere destruirte de facto encantamiento al entrar en el juego. ¿Vale? Pues nos ha hecho todo el lío, ¿eh? No se ha hecho el lío. Una parte Magicarena y otra parte el rival, ¿no? Con este Dorsoleta apacible. Bueno, pues llegó nuestro momento. Llegó el momento de tirar la caída solar. Yo creo. Nos sobran dos manas incluso para activar el token y convertirlo en un 3-3. Nos va a meter en mesa algo que podremos matar. Y luego a partir de ahí contrarrestaremos un par de cosillas. Yo creo que está bastante bien la situación actual de la partida. La caída solar tenía que llegar. Me ha roto el chimil. Qué desgraciado. Se juega poco esta carta. Pero se juega, ¿eh? El Dorsoleta apacible. Una o dos copias juegan bastantes mazos de ella, ¿no? Era exiliar cementerio, ganar cuatro vidas o destruirte de facto encantamiento. La verdad es que es bastante versátil, ¿no? Ese kicker, esa especie de multiestímulo o estímulo que tiene la carta, ¿no? Archidemonio del Dors. ¿Vale? Yo creo que se lo vamos a matar simplemente. Nos lo quitamos de en medio ya y fuera. Nos andamos con tonterías. Y luego a partir de aquí le vamos a meter mucha presión, como os podéis imaginar. Porque tenemos doble Interceptor Aven. Entonces sus dos siguientes jugadas van a ser contrarrestadas. Tenemos ya un 3-3 en mesa y vamos a meter otros dos esboladores. Así que juegue lo que juegue, se lo vamos a ir contrarrestando. Además el Mirrex no lo hemos activado a este turno. No lo vamos a poder activar a este turno, pero lo activaremos más adelante. Vamos con esto. Interceptor Aven, una de las mejores cartas de forajidos del Cruce de Tronos. Ya sabéis que es mi bebé, es mi ojito derecho de la colección, mi carta favorita de la colección. Es una pena que aún no esté viendo apenas nada de juego. Y nos mata el 3-3 con una virtud de la perseverancia. ¿Vale? Podríamos hacer confinamiento temporal para quitarle las fichas de mapa. Pero yo creo que no merece demasiada la pena. El rival aquí lo tiene muy crudo. Porque este turno ponemos otro Interceptor Aven y además token del Mirrex. Mirrex tiene 5 de maná. Juega otra vez Gliss a Matasol. Claro, como nos mató el... No, por 2 de maná, claro, lógicamente. Pues la vamos a volver a contrarrestar, yo creo. La verdad es que nos da un poquito igual esa Gliss a Matasol. No hace nada. Pero mira, vamos a contrarrestarla. Porque así el token del Mirrex tiene un poquito más de vía libre. Y aquí al rival se le empiezan a acumular los problemas. Porque ahora tiene que pagar 4. No tiene que pagar 2. Tiene que pagar el coste 2 veces. Porque tenemos doble Interceptor. Y metemos el token de Mirrex. Además. Fijaos que por cierto afecta a todas las cartas que no se jueguen desde la mano. Desde el cementerio, desde el exilio. Las virtudes de la perseverancia le costaría 9 y 2, 11 en total. Vale, se nos han acabado los counters. Por cierto. Podríamos hacer ocaso del Sol Blanco. Sería gracioso. 6 y 2, 8. Lo que pasa es que mataríamos nuestras criaturas. No tiene sentido hacerla ahora, ¿verdad? Es que es muy tentador, pero no tiene sentido. Haremos el ocaso del Sol Blanco el siguiente turno. Porque seguramente nos mate el Interceptor. Vale, Staglisa entra. Le va a meter las fichas de mapa que podríamos habernos cargado con confinamiento temporal. Pero bueno. Con el confinamiento temporal también nos cargamos su bandido. Guas, retias. Y vete a saber si nos cargamos incluso algo más. Le vamos a matar con veneno, ¿eh? Vamos a matar con contadores de veneno. Casi seguro esta partida tiene toda la pinta. Venga, token del Mirrex. Mi turno. No le quedan muchas vidas, por cierto. Nuestro rival. 6 y 2, 8. Venga, atacamos. Nos va a bloquear un tokencito. Pobrecito que se murió. Le pasan 3 más. Le entra... Le entra un contador de veneno más. Y... Lo que os decía. Yo creo que sí que vamos a gastar el ocaso. Porque son muchos... Son 6 criaturas adicionales. Se mueren todas las demás. Es decir, matamos esa glisa. Matamos también las nuestras. Pero con 2 contadores de veneno y otros 6-1-1 con veneno en mesa. Pues prácticamente la partida se va a ganar sola, ¿no? Vamos a ver qué es lo que juega. Tiene 6 de mana. Podría jugar la virtud de la perseverancia. Vaya, camino peligroso. No me lo esperaba. No pensé que llevas el removal masivo. Porque muchas Golgaris midrange, como llevan tantas criaturas, no juegan removal masivo. Pero mira, esta versión sí. Nos ha pillado un poquito. ¿Qué significa esto? Que tenemos que esperar. Este robo es bastante bueno. Hacía mucho tiempo que lo estaba esperando. Hay que romperle, por cierto, su mirrex también. Se lo vamos a romper ahora. Bueno, en cuanto active. En cuanto lo active, se lo rompemos en respuesta ahí fuera. Tenemos que hacerlo. Y... Damos turno. Y no hacemos nada más. Bueno, yo creo que la partida está un poquito a nuestro favor. Tampoco muchísimo. Pero un poquito a nuestro favor está. Hay que romper el su mirrex. Tampoco es que sea tan relevante, ¿vale? Ese token. Esos tokens que él va a poder poner. Pero siempre cuentan, ¿no? Aquí, si yo hubiese girado manualmente las tierras, no habría girado mi propio mirrex. Habría girado una llanura. Y ahora podríamos activar nuestro propio mirrex. Así que un pequeño fallo ahí, en ese sentido. En cuanto a mi juego, ¿no? Me he jugado mal. Tendría que haberlo hecho, como os digo, girando una llanura adicional. Pero no me he fijado ni siquiera en las tierras. He dejado que Magikarana girase de forma automática a todas las tierras. Y me ha girado el mirrex. Vale, pues otra partida contra Golgari y Midrange. Que se está alargando. Que se está complicando. Si la conseguimos ganar, va a ser un gran éxito. Y nos mete el caballero del pavor de Bosque Musgo. Queremos descartarnos de algo para rampearnos. El adiós exilia cementerios. Exiliar cementerios es importantísimo. Y bueno, romper encantamiento. El adiós no nos lo podemos descartar. Doble caída solar. Confinamiento temporal. Fijaos que yo creo que me voy a quitar el confinamiento temporal. Ya sé que mato a sus dos criaturas con el confinamiento temporal. Pero eventualmente acabaré jugando un adiós para romper encantamientos. Entonces no me interesa el confinamiento temporal. Por eso me voy a deshacer de él. Y nos rampeamos. No es que nos rampeemos. Es que busco un campo de ruina. Porque como estamos viendo, el rival tiene muchas cartas problemáticas para nosotros en los cementerios. Entonces, caída solar ahora. Yo diría que no hace falta. Yo diría que podemos esperar. Y vamos a ver qué es lo que hace él. Vamos a dejar que meta algo más en mesa. Antes de hacer el adiós seguramente el siguiente turno. Vale, pillamos otro contador de veneno. De momento no es preocupante. Nosotros sí que tenemos cuatro Mirex. Y tenemos también los, ¿cómo se llaman? Los Ocasos del Sol Blanco. Entonces él sí tiene que preocuparse por los contadores. ¡Ey! Otra cabaña, ¿eh? Menos mal que lo hemos hecho bien. Vale, pues ponemos token del Mirex. No hay pega por ponerlo. Y nos tenemos que cargar todo, desgraciadamente. Ocho y dos, diez. Tenemos diez de mana. Pero esto hay que cargárselo. Hay que cargarse todo, yo creo. Es decir, hay que decir adiós a todo. Seis llanuras, nos gira todas las llanuras, ¿eh? Bueno, adiós a todo. Pueda. Ya sé que no había artefactos, pero ¿por qué no? Y ponemos token con el Mirex. O con el campo de Irina rompemos su cabaña sin sosiego. Si ataca con la cabaña, se la rompemos. Si no, pues ponemos token con el Mirex. Y a partir del siguiente turno ya tenemos seis y cuatro, diez. Si robásemos tierra, podríamos hacer doble hechizo. Esta Klazot no nos preocupa en absoluto. No sé si romperé la cabaña. Porque el token del Mirex... Bueno, vamos a hacer caída solar seguro para cargarnos a Klazot. Merece la pena gastar una caída solar en a Klazot. A la partida larga y complicada, ¿eh? Vale, ataca, de acuerdo. Vamos a dejar que... No vamos a dejar que ataque. Nos la cargamos ya y fuera. Habrá suerte y robaremos llanura para poder hacer doble hechizo el siguiente turno. No me la voy a jugar a hacer Chimil. Solo vamos a dejar esto vivo, es lo que quiero decir. Es decir, podría arriesgarme a hacer Chimil y a ver que saca el Chimil. Pero yo creo que no merece la pena. Así que... No nos complicamos. Caída solar. Vale. Restauración de Iganjo. En este caso... En este caso... No me importa que me haya girado el Mirex. ¿Vale? Ahora sí me está... Ahora que me está... Ahora que sí que me está fijando en las tierras. No nos llegaba el mana para poder hacerlo todo. Y pasamos turno. Vale. Vamos a ver si nos puede romper el segundo Chimil. Si no nos rompe el segundo Chimil, el Chimil va a ganar la partida porque es un hechizo gratis que juegas todos los turnos. Y eso es muy bestia, ¿no? ¿Qué tiene en mesa? Montones de tierras, tres cartas en mano... Y una Gisa. Gisa sí es peligrosa. Sí que es muy peligrosa. No sé si convertirla en incubadora. Es un 1-1-1. Tampoco hace nada, ¿no? La vamos a convertir. No tiene mucha utilidad. Hay que hacer la caída solar. ¿Te quieres descartar de algo? No. Este campo de demolición está muy bien. Entonces, sin más dilación... Vamos con caída solar de nuevo. Es que Gisa es demasiado buena para dejar la IVA, yo creo. Pensad que tenemos cuatro adiós, cuatro caídas solar. Otros removals, además, individuales. Y ahora, cuando hagamos Chimil, posiblemente el rival se rinda. Jugaremos campo de demolición, por cierto, porque... Podría tener el rival una... Una... ¿Cómo se llama esta? No me sale el nombre. La que... Da igual. Ya sabéis a cuál me refiero. Y hacerme descartar la carta de la mano. Me parece increíble que no me acorde... Que no me salga el nombre. Uy, va. Esa no me la esperaba. ¿Vale? ¿No puede ser contraestado? Ah, no, no. Este sí puede ser contraestado. Vale. De maneras, no era relevante. Venga, va. Pues vamos con esto. Y confinamiento temporal, que nos ponemos en mano. Y ya para más adelante lo usaremos. O sea, esto es ventaja de cartas pura. O te pones la carta en la mano o la juega gratis. De todas maneras, teniendo ya 12 de mana que tenemos, da un poco igual. ¡Eh! Cabaña sin sosigo, pero tenemos otro campo de demolición. Porque este mazo... Lleva tal cantidad de aberraciones. O sea, es decir, es que es un mazo... No sé, tacar, yo creo. Es un mazo que tiene cuatro adiós, cuatro caídas solar, cuatro campos de demolición, cuatro campos de ruina. O sea, lleva mucho de todo. Es una locura este mazo. Es una locura. Es que me encanta. Es una pasada. A ver, llevamos ya mucho tiempo con mazos manos blancos en estándar, pero es que este es todavía mejor. Eh... Inceptor... A la mano. Eso, a la mano. Y aquí ya se rinde. Aquí el rival ya se rinde porque le quedan cinco de vida. Y tenemos un contrahechizo en mano. Bueno, y un mirrex y dos campos de demolición para su cabaña sin sosiego. Qué buena partida. Guau, este mazo es divertidísimo. Es buenísimo y además hace cosas. Bueno, el mazo... No voy a decir que sea creación mía, pero el listado que estáis viendo sí es mío. Porque, a ver, mazo mono blanco de control se lleva jugando en estándar pues desde hace ya varios años, ¿no? En diferentes versiones y eso, con algunas cartas que estamos viendo. Pero con Chimil. O sea, con cuatro copias de Chimil. Con cuatro Interceptor Aven. Con las arquitecturas. Con cuatro adiós. Cuatro... O sea, es una locura este mazo. Es una absoluta locura. El listado sí podemos decir que es completamente mío. La idea original, pues no es mía, lógicamente. Pero este listado es cremita y es súper divertido y súper molón. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chimil.